Mientes Déjame vivir Ahora te voy a decir Que cansado me siento de ti Con tus mentiras y engaños Ya no puedo seguir En este momento te digo que Me marcho y no volveré Para no verte, para no hablarte Y no saber de ti Mientes, siempre, siempre mientes Me tienes cansado Ya no sé qué hacer Sé que mientes y me engañas Vete de mi vida y déjame vivir Ahora te voy a decir Que cansado me siento de ti Con tus mentiras y engaños Ya no puedo seguir En este momento te digo que Me marcho y no volveré Para no verte, para no hablarte Y no saber de ti Música Mientes, siempre mientes Me cansé de tus mentiras Por eso me fui para siempre Mientes, siempre mientes Tanto tiempo disfrutando de este amor Yo aguantando tus mentiras Sin rencor Sin rencor Música 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 Música